Hola a todas, en este videotutorial vamos a aprender a hacer una camiseta con volante como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. El link donde podéis comprar esta tela os la dejo en la cajita de descripción de este vídeo. Los patrones los podréis descargar totalmente gratuitos en el blog www.homodermydiy.com Descárgalos, imprime los en folios de tamaño TIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela es muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es extender bien la tela sobre una superficie plana. Y la doblamos con el derecho de la misma hacia adentro y con el ancho del patrón delantero o trasero, el que vayamos a poner. Nos tenemos que fijar tanto en la dirección del hilo como en la dirección del estampado de los dibujos que tiene la tela. No queremos que nos salgan los dibujos del revés. Colocaremos el patrón haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a las dos capas de tela y vamos a recortar justo por el borde de todo el contorno del patrón porque estos patrones ya incluyen los márgenes para la costura. Doblamos otra vez la tela con el derecho de la misma hacia adentro y teniendo en cuenta la dirección de los dibujos y la dirección del hilo de la misma, vamos a colocar el patrón delantero que es el que nos falta, justo haciéndolo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Como veis hemos doblado únicamente para que coincidiera con el ancho del patrón. Esto es para ir aprovechando la tela y sacándole el máximo de partido. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar justo por el borde del patrón porque como ya os he dicho tiene los márgenes para las costuras. Volvemos a doblar la tela ahora tomando como referencia el ancho de la manga. Vamos a colocarla, alfilerearla a la tela doblada y cortando por justo el borde del patrón de todo el contorno. Volvemos a doblar la tela por la mitad y con el resto de tela que nos queda vamos a cortar los patrones del volante y un bies. Para ello como estáis viendo como tenemos que cortar dos patrones del volante vamos a colocar el volante en la parte superior y haciéndola coincidir con la doblez de la tela. Necesitamos dos patrones porque uno va en el delantero y otro en el trasero. Lo colocamos, lo alfilereamos y recortamos por el borde como estáis viendo. Luego vamos a volver a cortar otro patrón igual que este primero que hemos cortado. Para ello colocamos el patrón ya cortado sobre la tela doblada haciendo coincidir ambas dobleces y hacemos exactamente lo mismo. Recortamos exactamente por el mismo sitio que el primero y de esta manera nos van a salir dos volantes exactamente igual. Para recortar la tira que va en la terminación del cuello lo único que vamos a hacer es recortar como estáis viendo una tira larga de unos 3 centímetros aproximadamente de ancho. No cortamos como un bies porque esta tela ya es un algodón elástico y no nos haría falta. En mi caso voy a recortar dos tiras exactamente iguales porque es la tela que me sobra y así puedo también digamos aprovecharla para la abertura trasera. Vamos a comenzar a coser nuestra camiseta por los hombros uniendo el delantero y la espalda como estáis viendo. Los ponemos o los colocamos con los derechos de las telas enfrentados y vamos a coser los hombros. Yo he cortado unas tiritas de lazo como estáis viendo porque las voy a unir como un poco costura para que no se me abran los hombros, no me queden elástico esta parte. Y utilizando una puntada elástica o una puntada en zig zag que en vuestra máquina seguro que hay y no tendréis problema de encontrarla, vamos a coser ambas piezas con el lazo como estáis viendo uniendo delantero y espalda por los hombros. Vamos ahora con las mangas. Las vamos a unir al cuerpo por los huecos del cuerpo que vienen para ellas. Vamos a colocar las mangas de tal forma que los derechos de las telas estén enfrentados y además en la manga viene una parte para el delantero y otra para la espalda. La doblamos por la mitad, hacemos un piquete marcando el centro. Ya tenemos ahí una guía de referencia que irá justo en la costura del hombro. Colocamos las mangas como veis y cosemos como a medio centímetro aproximadamente, un centímetro aproximadamente del borde de la tela. Tomando como referencia desde el centro o la costura del hombro hacia un extremo y desde el centro o esa misma costura del hombro hacia el otro extremo vamos a coser la manga. Así no se nos va a descuadrar en ningún momento. Utilizaremos una puntada para jersey o una puntada zig zag para que realmente vayamos a coser este punto y no se nos rompa la costura una vez que se lo pongamos a la pequeña. Nos ayudamos de las manos pero si no estamos muy habituadas a coser mangas podemos hilvanarla previamente antes de la máquina de coser. Y de esta manera haremos ambas mangas. Vamos ahora con la abertura de la espalda, la que viene en el centro. Para ello vamos a coger una de las tiritas de punto que hemos cortado a forma de bies y la vamos a colocar como estáis viendo. Colocamos el cuerpo de la camiseta con el revés hacia arriba y colocamos el bies o en este caso la tirita también con el revés hacia arriba. Y vamos a coser como a medio centímetro aproximadamente del borde de toda la abertura trasera. Colocamos la camiseta del derecho y volcamos el bies o la tira que nos sirve para la terminación de esta abertura hacia el derecho de la tela. La volcamos doblando la dos veces como se colocaría un bies. Primero doblamos hasta la mitad y volvemos a doblar tapando esa costura o esa línea de costura. Luego coseremos a un milímetro aproximadamente de esta doblez de la tela. Colocamos la camiseta con el revés hacia arriba y la doblamos por la abertura de la forma que estáis viendo. Y luego vamos a coser como una pequeña línea en diagonal a la abertura. Y de esta manera nos va a quedar muchísimo mejor colocada digamos o cerrada nuestra abertura. Volvemos a colocar el cuerpo de la camiseta del revés y ahora vamos con la terminación del cuello. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la abertura. Colocamos la tira que nos servirá de bies del revés con el cuerpo del revés también. Y vamos a coser como a medio centímetro aproximadamente de todo el borde del contorno del escote, tanto trasero como delantero. Antes de volcar nuestro bies hacia el exterior vamos a colocar este trocito de cola de ratón que nos va a servir de ojal para el botón de la abertura trasera. Lo cosemos bien a uno de los lados de la abertura y luego vamos a volcar el bies doblando dos veces como hicimos el bies de la abertura o la terminación de la abertura. Para los extremos vamos a hacer un pequeño dobladillo para que la terminación sea perfecta y ya volcamos el bies hacia el exterior de la camiseta doblando una vez y volvemos a doblar otra vez tapando la línea de costura que acabamos de realizar. De esta manera vamos a coser todo el contorno del cuello. Para cerrar el cuerpo por los costados o laterales lo vamos a doblar por los hombros y la mitad de la manga como estáis viendo. Y vamos a coser tanto el lateral de ambas mangas como el costado o lateral de la camiseta. Para que no se nos descuadre vamos a comenzar a coser por la costura de la sisa hasta un extremo, es decir hasta el bajo de la manga y coseremos desde ese mismo punto hasta el bajo de la camiseta. Esto es para que no se nos descuadre y vamos a coserlo con los derechos de las telas enfrentados con la puntada en zig zag o la puntada de jersey a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Para terminar el cuerpo vamos a hacerle el dobladillo al bajo de las mangas, podemos probárselo a la niña, probarle el cuerpo y ver el largo de manga si es el deseado. Si no, pues podemos hacer un dobladillo doble, es decir doblamos como un centímetro aproximadamente hacia el interior y volvemos a doblar otro centímetro hacia el interior o revés de la tela y cosemos con una puntada lineal o en zig zag por todo el contorno del bajo de la manga. Ya sabéis que aunque esta tela no es muy fácil que se planche y se quede perfectamente marcada, sí que nos puede ayudar a tener un poco una guía o una línea medio marcada con la plancha antes de coser con la máquina. Deciros que no podemos coser esta tela bajo ningún concepto estirándola o forzándola de alguna manera, porque al ser una tela tipo jersey o punto va a ir estirándonos y nos quedaría un resultado que no es el que queremos. Queremos que la tela se quede tal cual, entonces tenemos que ir un poco dejándola a su ser, es decir manejándola de tal forma para que ni se estire ni la forcemos en ningún momento. Vamos ahora con el volante del bajo, los vamos a colocar como estáis viendo derecho y espalda con los derechos de las telas enfrentados y con la misma puntada en zig zag o jersey vamos a coser los laterales o ambos extremos del volante a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Vamos a hacerle ya directamente el dobladillo del bajo al volante, para ello doblamos un centímetro y volvemos a doblar hacia el interior o revés de la tela. De esta manera vamos a hacer el dobladillo por todo el contorno del bajo del volante, con una puntada lineal sencilla, eso sí, porque la puntada en zig zag se vería un poco estéticamente diferente o rara en la parte exterior. Pero sí que he visto algunas sudaderas y algunas costuras con puntada en zig zag exterior que la verdad que se ven bonitas, así que lo que os sea más cómodo y lo que vuestra máquina os permita mejor. Aunque la tela de punto no es una tela que se plancha y se queda fija, si queréis podéis intentar planchar este dobladillo para que quede igual por todos lados. De esta manera quizás es más fácil para aquellas que seáis principiantes que se quede algo marcado y os ayude a que os quede igual por todos lados. Y una vez que ya lo tenemos cosido nuestro volante con los extremos y el bajo lo vamos a doblar por la mitad como estáis viendo y vamos a hacerle unos piquetes centrales que nos van a servir de guía estos piquetes tanto en el delantero como en la espalda para luego unirlo a la blusa o en la parte del cuerpo. El volante lo voy a rizar con un elástico, para ello corto un elástico de más o menos como la medida de una mano menor que la camiseta. ¿Esto por qué es? Porque luego se estira y como lo voy a coser a la tela del volante se me va a hacer más grande. Entonces claro lo que yo quiero es que me quede totalmente a la misma medida la parte del volante que la parte del bajo de la camiseta. Es decir podéis coger la talla de la camiseta que vosotros tenéis y más o menos medís que tenéis que cortar el elástico como una mano, la medida de una mano de unos 5 o 6 centímetros aproximadamente menos que el contorno de la camiseta. Luego marco el centro del elástico con un alfiler y lo coloco en uno de los extremos o una de las costuras laterales del volante. Voy a comenzar a coser por aquí porque de esta manera estiro un lado del elástico, es decir desde ese centro, desde ese alfiler, voy a estirar hacia el otro extremo del volante y voy a ir cosiendo como estáis viendo por el interior de la tela este elástico con una puntada en zig zag. Voy a ir estirando el volante todo lo que necesite y voy a ir cosiendo de tal forma que se me va a ir rizando mi volante a medida del elástico. Coseremos desde el centro del elástico, es decir desde uno de los laterales hasta el otro y desde el otro lateral que nos queda hasta el centro del elástico. De esta manera nos va a quedar el rizo uniforme y por todos lados o por todo el contorno del volante bien rizado. Y ahora ya veis que nos queda más o menos ajustado digamos la medida del volante a nuestro bajo de la camiseta. Pues ahora lo único que tenemos que hacer es unirla. Comenzaremos por marcar como referencia los costados o laterales de ambas costuras, es decir la del volante y la del cuerpo. Las unimos como estáis viendo con los derechos de las telas enfrentados y esto nos va a marcar un poco como guía. Luego vamos a marcar también los centros tanto delantero como de la espalda, ya sea del cuerpo como del volante. Y de esta manera vamos a unir nuestro volante a la camiseta sin problema. Con una puntada zig zag o ya aquí podéis utilizar si queréis una puntada lineal. Cosemos el botón en la parte trasera y ya tendríamos nuestra camiseta con volante totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis a la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el DIY, haceros vuestra propia ropa y accesorios no os perdáis este canal lleno de patrones y tutoriales gratis.